Muchísimas gracias compañeros, en estos momentos se está procediendo con el retiro de una estatua publicitaria de una marca reconocida de licor, el cual había instalado en el óvalo monitor en plena Javier Prado. Esta estatua publicitaria, al parecer tenía autorización distrital, aquí se encuentra uno de los propietarios o representantes de la empresa, indíganos, ustedes tenían autorización. Nosotros tenemos autorización de la autoridad distrital y el funcionario de la Municipalidad de Lima está actuando sin resolución, él no tiene resolución para hacer esto y está destruyendo una estructura. Eso no es posible, los funcionarios públicos deben someterse al debido proceso administrativo, no pueden hacer actos arbitrarios, eso está penado, nosotros vamos a tomar competencias contra el señor que está haciendo este acto y estamos advirtiéndole de que por favor deje de proceder porque nos estamos identificando. Como administrado tenemos derecho contra los malos funcionarios de que emitan resoluciones fundadas en derecho, si un funcionario público, quien quiera que sea, quiere atropellar nuestro derecho, eso no es justo, eso no es dable, no estamos en la época de las cavernas. La Municipalidad Distrital ha emitido una resolución, el funcionario de Lima no la emite. Perfecto, muchas gracias. Ha sido la declaraciones de la defensa legal en realidad de la empresa, pero aquí está el gerente de fiscalización, Cristian Rosenthal, para que nos dé detalles sobre el respecto. Ellos indican que tiene una autorización municipal. El tema es muy básico, estamos en el óvalo monitor, pueden enfocar ustedes, es la imagen de Miguel Grau, estamos en fiestas patrias, está una bandera del Perú, enfoquen, y al costado una estatua horrorosa, donde contraviene todas las disposiciones municipales, donde prácticamente ofende al patrimonio histórico de nosotros de Miguel Grau, van a instalar este elemento publicitario. Número uno. Número dos, respecto al tema legal, acá el señor de la empresa muestra una resolución de la Municipalidad de Surco, y hay que precisar que esa resolución es nula porque esta es una vía metropolitana, y las vías metropolitanas son de competencia exclusiva de la Municipalidad de Lima, por lo tanto, ese acto es nulo y no tiene ningún efecto. Número tres, el señor está exigiendo que se le emite una resolución de sanción. Nosotros, en la madrugada de hoy, ya vinimos a retirar esta estructura. Cuando vinimos, no existía la señalética de ninguna empresa para poder modificar. O sea, ¿qué pasaría si viene un señor y pone un poste o cualquier estructura? ¿A quién tendría que notificar? Yo no sabía a quién notificar. Pero sí es mi facultad liberar un espacio y quitar, pues, a ver, o el señor, estoy declarando, si me permites. Retíralo, por favor, retíralo, retírate, por favor. Estoy declarando, ¿eh? O sea, sin identificar a la empresa que haya instalado ese elemento de publicidad. Ahora que se va a proceder. No es posible. Ahora estamos culminando con el retiro del elemento publicitario. Estamos culminando. Así de simple. Y el señor quiere que se notifique. Se le va a notificar después porque recién hoy ha venido con su resolución. Recién. Entonces, no puedes. ¿En cuánto tiempo lo podrían ya...? En 30 minutos. Vamos a retirar toda esta estructura. En 30 minutos. Muchísimas gracias. Bien, entonces, esto es lo que sucede aquí en el óvalo monitor en Surco, en plena Avenida Javier Prado, esta estatua publicitaria que había sido colocada el día de ayer, nada más, por esta empresa, pues, ahora está siendo retirada por completo para poder limpiar la zona que es el óvalo monitor, pues, característico por la estatua que está levantada aquí de Miguel Grau, comandante Miguel Grau. Y en breve será retirada esta estatua publicitaria. Adelante, compañeros en estudios.